La tendinosis del maquito rotador es una lesión común en trabajadores que hacen tareas repetitivas por encima de la línea de hombros y en deportistas de élite. Según parece, se debería agregar a la lista a los escritores argentinos que inventan máquinas y ocasionalmente tocan la guitarra. Conversando con mi quinesióloga me enteré de que este tipo de lesiones toma varios meses de recuperación y que mucha gente deja de llevar el hombro a las posiciones que provocan dolor, perdiendo rango de movilidad. Me puse a pensar entonces en un dispositivo útil para variar, cuyo propósito sería controlar que se lleven a cabo los movimientos del hombro requeridos para la recuperación. La detección de movimiento se puede realizar con un acelerómetro colocado cerca del hombro. Sin embargo, hay un problema. Uno no lleva a cabo los movimientos siempre de la misma forma. El brazo puede ir un poco más acá o más allá. ¿Cómo se podría resolver esto? Con inteligencia artificial, especialmente con Machine Learning. A grandes rasgos, lo que se hace es entrenar un modelo con muchas repeticiones de cada movimiento y luego se lo deja inferir en qué porcentaje un nuevo movimiento se parece a alguno de los entrenados. Utilizando la plataforma gratuita Edge Impulse, la fase de la toma de datos del acelerómetro fue realmente muy sencilla, así como el entrenamiento e incluso la obtención de una librería lista para cargar en una placa Arduino. Agregando código de programación, una pantalla OLED, una batería y fabricando un gabinete a medida impreso en 3D, el dispositivo estuvo listo en un par de días. ¿Cómo funciona? Se ajusta el brazo con la tira, se enciende y se realizan los movimientos recomendados por kinesiología. Al ser reconocidos en la pantalla se va llenando una barra de progreso. Cuando la barra de progreso de cada movimiento se completa, ya se puede descansar hasta el día siguiente. Desde luego se trata de un proyecto experimental, que no reemplaza el consejo ni tratamiento médico, no hay garantías, no me hago responsable, bla bla. Las partes, el circuito, el código de programación y hasta el gabinete pueden ser descargados gratis con la información que aparece abajo en el video. Gracias por ver el video.